Así que aquí está el comentario ganador de la semana pasada Y ahora díganme ustedes, si tuvieran el guantelete del infinito, ¿qué sería lo primero que harían con él? Hola, amigos del internet Así que Infinity War está todavía a un año de llegar a los cines Pero desde ya sabemos que va a ser una película, si no es que la película más esperada de todos los tiempos Y con trailers filtrados y presentaciones de nuevos personajes que veremos en este filme Nadie se ha puesto a preguntar la pregunta que nadie quiere preguntar ¿Qué tal si esta película es mala? Y no, no, no me malentiendan, no estoy diciendo que va a ser una mala película Al contrario, creo que va a ser una muy buena y espero que sea la mejor de toda la historia Pero en todo filme hay una posibilidad de que sea una joya o que sea una película acerca de los emojis Entonces, demole un vistazo a 10 cosas que podrían arruinar Avengers Infinity War Y para no estar solo y que no me aleguen solo a mí Decidí traer a un amiguito que definitivamente no es un Skrull Ni tampoco tu ex, porque esta nunca va a volver ¡Hey, papus! Bienvenidos a un crossover épico El día de hoy... Oye, 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 espera En este canal no utilizamos cámaras ni se ven las caras Entonces, si te pudieras hacer un poco más para allá Un poco, un poco más, un poco más Ahí está bien ¿Y qué tal así? Ya en serio, si se preguntan qué hago aquí La invasión secreta ha llegado a YouTube Y aquí me tienen De infiltrado como el más naco ¡Wow! Así que comencemos Número 10 Que no hayan suficientes muertes En todas partes se ha hablado sobre quién morirá Y de momento el futuro de todos es incierto A excepción, obviamente, de los héroes que tienen secuelas confirmadas Se ha hablado tanto de esto que sería muy decepcionante no ver suficientes muertes impactantes Para que la espera por Thanos haya valido la pena Número 9 Demasiados personajes Infinity War romperá record agregando muchísimos más personajes De los que pudimos ver en la primera película de los Vengadores Incluyendo personajes geniales como Spider-Man, Rocket Raccoon, Doctor Strange e incluso Pantera Negra Y aunque esto suena genial en papel, este simple hecho podría derrumbar toda la película Otros filmes como Batman vs Superman y The Amazing Spider-Man 2 Cayeron por su ambición de poner demasiados personajes en un solo filme Solo piensen en Superman en la película que les acabo de mencionar ¿Tienen alguna frase memorable de él? No, porque en la película solo dice alrededor de 10 líneas cuando es Superman Entonces pónganse a pensar en esta película Tendrá integrados 67 personajes de Marvel Si queremos darle 10 minutos a cada uno serían 11.16666667 horas Casi medio día Incluso darle 5 minutos a cada uno daría como resultado 5.583333333 horas No se puede Y con personajes nuevos como Thanos y la Orden Negra siendo introducidos Necesitan tener más tiempo en pantalla Número 8 La duración Recientemente se anunció que Infinity War podría durar hasta más de 2 horas 30 Y por mí que dure todo el día El problema sería si los cines deciden recortarle el tiempo al estudio Como pasó con Batman vs Superman Si una película tiene una duración definida debe mostrarse así De lo contrario podría dejar hoyos en la trama entre otros problemas Y no queremos versiones extendidas Número 7 Depender demasiado del conocimiento acerca del MCU Ok tal vez esto no sea un problema para muchos de nosotros fans de los cómics y películas Pero para la audiencia común que irá a ver esta película sin haber visto algunas cuantas de las anteriores Será un dolor de cabeza intentar descifrar las cosas que estén pasando Y la película ya no tiene suficiente tiempo para explicarlas todas de nuevo Así que este puede ser un pequeño percance en el camino Número 6 Un personaje poderoso que forzadamente salve el día Esta película es la culminación de muchos héroes clásicos del universo cinematográfico Si van a ganar o perder que lo hagan ellos dignamente Si reservaron a Capitana Marvel hasta Avengers 4 Que hagan lo mismo con cualquier otra sorpresa como Adam Warlock Para que así los héroes clásicos tengan el protagonismo final que merecen Y si van a perder que lo hagan como los grandes Número 5 Thanos No es historia vieja o extraña que Marvel ha tenido villanos no muy memorables Incluso Marvel lo reconoce como un problema Y se han comprometido a que en el futuro irían mejorando su desarrollo de personajes con los antagonistas Y prometieron también que Thanos sería un villano con buena historia Lo cual no dudo ni esperaría menos de un villano que veníamos esperando desde el 2012 Pero hay otra cosa que me preocupa acerca de este antagonista Y es su poder casi ilimitado con el guantelete y las gemas ya armadas Ya que puede pasar lo mismo que pasó con Apocalypse en la película de X-Men del año pasado Lo pueden presentar como un supervillano indestructible para que al final lo venza un hombre peludo Número 4 La orden oscura y el protagonismo de Thanos Me agrada la orden oscura y su inclusión será épica Siempre y cuando no se sienta que Thanos los necesita realmente Desde el momento en que Thanos recolecte la primer gema Todo el poder y grandeza debe quedar en sus manos Que se cumplan las palabras de Faggy al decir que Thanos demostrara ser el más balas En caso contrario sería decepcionante Número 3 Dos películas Si recuerdan el anuncio original en donde se presentó esta película Dijeron que iba a estar dividida en dos partes La primera Infinity War parte 1 y parte 2 respectivamente Y muchas películas de conclusión de universos o series de películas Hicieron esto simplemente para ganar dinero Pero siento que en Infinity War no era el caso Sonaba como la idea perfecta para un evento de esta magnitud Era el tiempo perfecto para preparar la alianza de los personajes que amamos Y poder darle lugar a un buen villano Pero luego Marvel vino y dijo que no Infinity War sería una película Y los Vengadores 4 sería otra película completamente diferente Lo cual me parece algo malo Ya que estaríamos viendo dos películas como lo era originalmente Comprimidas dentro de solo una Número 2 Infinity War con un final feliz A pesar de ser la culminación Todos esperamos que las cosas terminen muy mal Tres fases completas construyendo a Thanos Debe garantizar que no lo vencerán en una sola película Así que olvidemos los finales felices donde Hulk le patea el trasero al villano Y preparémonos para que por primera vez ellos pierdan Y que ahora el trasero pateado sea el de Hulk Esta vez no salvaron la tierra pero en Avengers 4 la vengará Ah y Mark Ruffalo dijo que todos morían así que bien Número 1 Nosotros y la expectativa Hay que admitirlo El único que puede arruinarte esta película eres tú mismo Persona que no puede aguantar para ver esta película Ya que puedes estar esperando algo de dimensiones gigantes Que te vuele el cerebro y te deje sin aliento a ti y a tus siguientes 55 generaciones Pero la verdad es que no sabemos que va a pasar en esta película Puede ser que al salir del cine quedes como meh esperaba algo mejor Así que hay que estar tranquilos y no alabar de manera descontrolada esta película Si espero que esté genial y espero que cumpla mis expectativas Pero eso no lo sabré hasta que la vea Y bueno que otra cosa creen que podría arruinar Infinity War para ustedes Creen que si esté mala o buena la amarán como a su novia Díganmelo todo en los comentarios Y hay una persona aquí que se quiere despedir de ustedes Y bueno papos un gustazo tener este crossover con Luinator Y a los que no me conocían espero haberles caído bien Les diría que se pasen por mi canal Pero justo eso es lo que diría un Skrull De mi parte esto fue todo Yo soy Cesar de Pelicomic y nos vemos en la próxima Que estén muy bien Y chao Y ahora me toca decirles Nos vemos Suscríbanse a mi canal al igual que al de Pelicomic Un abrazo de nalgas y nos vemos en un futuro cercano ¡Suscríbete al canal!